Ok, vamos a empezar con el siguiente ejercicio, la integral de 3x menos 2 por la tangente de 3x cuadrada menos 4x más 1 diferencial de x. Estas integrales se resuelven por el método de sustitución o cambio de variable, así que lo primero que tenemos que identificar es ver quién para nosotros va a ser u. En este caso u normalmente siempre seleccionamos a la expresión más larga, entonces vamos a agarrar aquí a 3x cuadrada, 3x cuadrada menos 4x más 1. Entonces si yo derivo a u, lo que me va a quedar aquí es 6x, 6x menos 4 y todo esto por la diferencial de x. Una vez teniendo esto, entonces lo que yo tengo que verificar es de que esto se quede como una integral, en este caso como estamos hablando de una tangente, nos quede tangente de u, diferencial de u. Eso es lo que estamos buscando, que nos quede una integral de este tipo. Entonces si sabemos esto aquí, lo más fácil sería agarrar y reemplazar aquí la integral de la tangente, en este caso sería de u, porque ya dijimos que todo esto para nosotros es u. Ahora, aquí nos queda 3x menos 2 por dx, tenemos que hacer que esto se parezca a esto, 6x menos 4 diferencial de x. Si observamos, lo único que le hace falta a eso es un 2, le podemos agregar un 2 aquí y le podemos sacar un 2, ya con esto la integral no se ve afectada. Entonces este 2 es el que realmente necesitamos para que 2 por 3x me de 6x y 2 por menos 2 me de menos 4, que es justamente lo que yo tengo aquí. Entonces si aplico eso, esta integral prácticamente va a quedar de la siguiente forma, tangente de u, diferencial de u, diferencial de u, pero con un medio aquí afuera. Al aplicar entonces esto nos quedaría un medio y la integral de la tangente de u, diferencial de u, es el logaritmo natural de la secante de u más la constante de integración. Y esto sería un medio del logaritmo natural de la secante, en este caso de u, y u viene siendo 3x cuadrada, 3x cuadrada menos 4x más 1 y le sumamos la constante de integración. Y con eso resolveríamos este ejemplo muy sencillo. Ahora veamos otro ejemplo, pongamos aquí la integral de 5x menos 10, voy a poner aquí 5x menos 10, diferencial de x sobre la raíz de 3x cuadrada menos 12x, voy a poner aquí 3x cuadrada menos 12x más 1, vamos a poner aquí. Ok, siguiendo entonces los mismos pasos, verificamos para obtener a u, la expresión que esté más completa, en este caso si observamos aquí abajo tenemos 3x cuadrada menos 2x más 1, es mucho más completa que lo que tenemos arriba. Por lo tanto, haciendo esto nos quedaría 3x cuadrada, 3x cuadrada menos 12x más 1 y la derivada de u respecto a x sería 6x menos 12, todo esto en paréntesis por la diferencial de x. Ahora teniendo esto, volvemos a reemplazarlo en esta integral y aquí nos quedaría la integral de 5x menos 10, voy a poner acá 5x menos 10, diferencial de x, y aquí abajo nos quedaría raíz de prácticamente u solamente, ya que u es esto, 3x cuadrada menos 12x más 1. Ahora, ¿cómo hacemos para que este tenga un parecido a este? Y eso es lo que tenemos que pensar, ahora, lo más fácil aquí es que yo coloque la integral y factorice a 5 de este lado. Si yo factorizo a 5, esto me va a quedar x y aquí me va a quedar menos 2, diferencial de x sobre la raíz de u. ¿Ya? Ahora, lo que me conviene sería sacar al 5 como constante y quedarme nada más con x menos 2, diferencial de x y abajo colocaríamos raíz de u. Ahora, aquí quedaría mucho más fácil, ¿cómo hacemos para que esto se parezca a esto? Pues simplemente agregamos un 6, ¿ya? Entonces si agregamos un 6 acá arriba, tenemos también que agregar un 6 abajo, es decir, agrego un 6 acá arriba y automáticamente tengo que agregar un 6 abajo. Si hago esta operación, entonces ahora sí puedo decir que esto es 5 sextos, la integral, fíjense bien, la integral de 6 por x me va a dar 6x, perdón, y 6 por menos 2 me va a dar menos 12. Entonces todo esto ya lo puedo considerar como un de u, abajo lo puedo considerar como un u a la u medio. Entonces para poder integrar esto nos quedaría 5 sextos, la integral de u a la menos un medio, la subimos acá por la diferencial de u, ¿ya? Ahora, la integral de esto nos quedaría 5 sextos y hacemos u a la menos un medio más un entero. Y lo mismo haríamos aquí abajito, menos un medio más un entero y su constante de integración. Esto nos daría 5 sextos, este u a la menos un medio más un entero nos daría u a la un medio, u a la un medio. Y aquí aplicamos la ley de la torta, menos un medio más un nos daría un medio. Y al aplicar la ley de la torta nos quedaría el 2 acá arriba, 2 aquí arriba y aquí abajo nos quedaría un 1 y su constante de integración. Por lo tanto esto sería 5 por 2 serían 10, aquí nos quedaría 6, por u a la un medio y u a la un medio es la raíz prácticamente, la raíz de u. Y en este caso u para nosotros es 3x cuadrada, 3x cuadrada menos 12x más 1, más 1, ¿ya? O lo mismo que si tenemos, que si tenemos 5 tercios de la raíz cuadrada de 3x cuadrada menos 12x más 1, más la constante de integración. Y con esto tenemos el ejercicio resuelto. ¡Gracias!